Seguimos en esta entrevista exclusiva con el alcalde Alcides Chamorro, un ciclo de entrevistas en las que estamos visitando a personajes emblemáticos de Huancayo y también de la región Junín y por supuesto a las autoridades locales. Y en esta oportunidad estamos con el alcalde Alcides Chamorro, alcalde. Continuamos en este diálogo, se nos quedaban el tema de las obras, las cámaras de seguridad, que como usted dice, muchos tenemos ganas de hacer cosas, pero cuando no hay dinero, no se puede. Y usted lo ha dicho, este año no tenemos presupuesto para cámaras. Lo que pasa es que en el 2015, este año, ya encontramos un presupuesto elaborado por la gestión anterior. Eso es en todos los municipios del Perú y no hay previsión presupuestaria para eso. Lo que no quiere decir que no pueda gestionar. Ocurre que el expediente que han trabajado para el sistema de videovigilancia vale 9 millones. Y el presupuesto para obras de Huancayo es 11 millones al año. Comprenderá que eso no es posible. Pero he presentado al Ministerio del Interior, he presentado a un par de embajadas de la Unión Europea que han tenido a bien de visitarnos y espero que pueda concretarse. Sí, porque ahorita tenemos a Huancayo, felizmente, en un índice de delincuencia... No, de delincuencia menor. Pero no hay extorsiones, secuestros y ojalá nunca lleguen y las autoridades puedan preverse. Si llega, tendríamos que estar preparados. Así es. Entonces, yo creo que para el próximo año debemos ver la forma de hacer ajustes de repente al expediente técnico y no gastar 9 millones, sino un monto menor. Y comenzar por los puntos más álgidos. Sobre todo, exactamente, los lugares críticos que permitan neutralizar la delincuencia común. Hay dos temas o dos proyectos más que quisiera que la ciudadanía pueda conocer. Hemos logrado, vía concurso de Foniprel, porque es un fondo concursable, el financiamiento de 4 millones 990 mil soles para construir la nueva infraestructura de la institución educativa Santa María Reina, el nivel secundario. Ya tenemos la comunicación oficial, pero se va a ejecutar bajo la modalidad de obras por impuestos. Y hay una institución que ha aceptado ejecutar esta obra. ¿Cuánto tiempo les tomará? Es el Interbank, debe ser en un año. Ellos dicen, tres meses para elaborar el expediente técnico y nueve para su ejecución. ¿Usted garantiza que no va a pasarle lo que le pasó al Santa Isabel? No, lo es Santa Isabel, yo creo que es el testimonio inequívoco de la incapacidad de determinadas autoridades. Porque cómo en tres o cuatro años no se haya puesto un solo ladrillo y que más bien los han enviado a los alumnos a un lugar donde están en condiciones inadecuadas, más de tres años. Eso no va a ocurrir. En segundo lugar, quiero también comunicar otro acuerdo que tenemos ya logrado con el gobierno regional de Junín para hacer pistas y veredas de tres urbanizaciones importantes. La urbanización San Juan de Chorrillos, Los Eucaliptos y Santa Lucía. Esto es las calles que dan acceso hacia la Universidad Peruana Los Andes, con un presupuesto de 5 millones 146 mil soles. Entonces, está suscrito el convenio, estamos esperando a que nos transfieran los recursos porque la unidad ejecutora es Huancayo. ¿Cómo está creciendo esta zona de San Carlos? Toda esa zona ha crecido extraordinariamente, especialmente la cooperativa de vivienda Santa Isabel, donde hay gente humilde y estamos haciendo un conjunto de obras en favor de la ciudadanía de ese sector. ¿Usted se manifestaría de acuerdo si es que San Carlos tentaría ser un distrito? No tengo la menor duda, yo respaldo. Es más, dentro de poco vamos a conformar un comité pro distritalización de San Carlos. Yo creo que es una propuesta magnífica y en la municipalidad vamos a elaborar todos los documentos técnicos que sustenten la creación y el futuro de un distrito metropolitano como San Carlos. Porque fíjate, en Arequipa hay más de 6 distritos metropolitanos, Trujillo tiene 5 distritos metropolitanos, Huancayo 2, Tambo y Chilc. Yo creo que San Carlos puede ser un distrito y tendría recursos y transferencia del propio gobierno central. Estamos trabajando en esa tarea y en nuestra gestión vamos a dar pasos importantes para el logro de ese objetivo. Bien, alcalde, lo que quería yo hacer antes de terminar la entrevista, porque nos queda muy poco tiempo, es preguntarle un poco su relación con los medios de comunicación. Los periodistas, hace unas semanas han habido algunas manifestaciones en las redes sociales. Se dice que usted, a través de la municipalidad, está presionando para que no hablen mal de usted. Han salido algunos periodistas a decir que renunciamos porque el alcalde, Huancayo, y lo acusan directamente, porque aparece en ese documento, que usted no quiere que lo critiquen y prefiere pues tratar de presionar por el tema publicitario, que es desgraciadamente de lo que viven muchos periodistas. No, me parece ridículo esa afirmación, ¿no? Porque tendría que presentar algún elemento o indicio, porque si no cualquiera le imputa a otra persona algo y todo el mundo repite. Tendría que yo lanzar algún indicio o elemento. Además dice, no quiere que hablemos en contra de la municipalidad de manera general. Yo emplazo públicamente a que digan qué persona le ha presionado. No es verdad eso. ¿Pero usted cree que por el tema de la publicidad se maneje, se compre pues las opiniones de los periodistas? Aquí la directiva es que trabajemos con todos los medios de comunicación, hasta donde nuestro pequeño presupuesto nos permita. Con los que asumen una posición crítica, contestataria de la gestión, también. Porque esa es parte del juego democrático. Yo nunca he querellado a ningún periodista, no obstante que me han dicho de todo. Porque me parece que es preferible que haya un exceso a que se limite la labor de la prensa, o que la prensa sea comparsa de los gobiernos municipales o regionales de todo. A propósito de comparsas, usted no es un alcalde muy fiestero, ¿no, don Alcides? Porque al gobierno regional lo critican por traer a lo gatañón, al señor Alderín Sárate por premiar a la chilindrina, y entonces hay una serie de circos que se arman y usted parece que se mantiene al margen. Lo que pasa es que en la política nunca va a haber consenso. Jamás. Siempre va a haber crítica, con razón o sin razón. Hagas algo o no hagas nada. Porque los adversarios no duermen. ¿Usted cree que algún adversario mío de un proceso electoral anterior va a opinar positivamente en nuestra gestión? Nunca. Usted lee, escucha, ve su Twitter. Todo es no solo crítica, hasta insulto. Son los referentes morales cuando fueron corruptos, cuando le tocaron estar en la administración pública. Pero yo tengo la conciencia, la seguridad total de que en mi vida siempre he sabido obrar con corrección. Y creo que eso es la mayor tranquilidad de conciencia el que tiene una persona. Dos preguntas, Pimpón, antes de acabar. Fenómeno del niño. Se viene un gran desastre en la región y en parte del país porque ya lo hemos visto en Satipos. ¿Estamos preparados en Huancayo? Hace más de una semana con Defensa Civil hemos empezado a hacer limpieza de cauces, de los ríos, de los puentes, porque hay que prever. Es un anuncio y una posibilidad extremadamente grave y hay que estar preparados. Y finalmente la campaña 2016, ¿usted cómo se va a comportar? Ya se empieza en noviembre por ahí y el alcalde pues siempre va a estar en la mira, ¿no? Y lo van a estar ahí preguntándole al alcalde, los congresistas, se acercan, vienen los candidatos a Huancayo. Yo prefiero mantenerme y concentrarme al 100% en la labor para la cual el pueblo me ha elegido. Si tengo que tomar alguna posición prefiero hacerlo en segunda vuelta electoral porque en primera vuelta no va a ganar ningún candidato. Entonces entre los dos que pasan a segunda vuelta podríamos nosotros asumir una posición. Mientras tanto estamos concentrados a trabajar por el desarrollo de nuestra ciudad. ¿No se va a tomar foto con ningún candidato cuando vengan? Lo que pasa es que aprovechan eso políticamente en uno u otro sentido y no voy a ser tan ingenuo para prestarme eso. Ok, alcalde, le agradezco mucho por esta entrevista, por recibirnos aquí en el despacho de la alcaldía. Creo que es un buen gesto de su parte con los medios de comunicación que en algunos casos lo critican pues porque dicen que usted pues tiene preferencias. Pero me parece que no es el caso, ¿verdad? Muchas gracias. No, ninguna preferencia, trabajamos con todo. Ok, ya estaba con nosotros el alcalde de la provincia de Huancayo, Alcides Chamorro, en este ciclo de entrevistas para Cadena 15 Televisión. Unas entrevistas en las que vamos a estar visitando personajes y también a las autoridades locales y regionales. Hasta la próxima.